Bueno, muy bien. Realmente han hecho un gran trabajo nuestros compañeros allí en la ciudad de Córdoba, charlando absolutamente con todos los protagonistas. Messi hace un rato decía que el objetivo, lógicamente, de la Argentina era quedarse con los seis puntos. Bueno, algo similar quería Oscar Tavares y por supuesto también Uruguay. Es cierto, no sacó el puntaje ideal en esta doble fecha de eliminatorias, pero con la victoria de ayer frente a Perú en el Centenario, con la vuelta de Luis Suárez, Uruguay se ubica allí en lo más alto de la tabla, junto a Ecuador con 13 puntos, pero por la diferencia de gol, si se quiere. Bueno, está más ocho, está arriba. Está bien puntero y aquí el entrenador de la selección uruguaya. Y del otro lado, Ricardo Gareca. Ya lo conocemos. Perú, que realmente está complicado, hasta aquí cuatro puntos. Algo hablábamos al respecto al inicio, ¿no? De que parece que ya sabemos cuáles serían esas selecciones. Sí, que podría haber errado muchos goles, por ejemplo este, ¿no? Por ejemplo este. Y bueno, después en el último tramo del partido Uruguay no me pasó tan bien. Sí, claro, es que no es mal equipo Perú, pero le falta... Remata al cuerpo el delantero peruano. Bueno, sí, Pablo Guerrero, justamente allí define... Le faltó Farfán. Buena respuesta de Fernando Muslera, claro. Fernando Muslera que se convirtió en el arquero con más presencias, justamente en la valla uruguaya, con 79 partidos. Y aquí, otra vez la chance. La quiere sacar Cristian Ramos y esa pelota que pegaba en el travesaño. El tiro libre de Edinson Cavani, se va por arriba. Un aviso de Cavani, Luis Suárez muy activo. Acá yendo al choque, cuerpo a cuerpo. Bueno, un poquito de todo. Renato Tapia y Luis Suárez disfrutan la pelota. El árbitro mirando ahí. Sí, me parece que le tira. Y un manotazo, Zambrano solo cobra esa infracción. Bueno, estaba muy activo, ¿no? Lógicamente. Lo que significa para él volver a vestir los colores de su país en su casa. Y Carlos Sánchez, Edinson Cavani definía. Allí sacaba justo Luis Advíncula. ¿Le alcanza? Es una... Miráme, un bolígrafo. Un lápiz. El lápiz que se le habrá caído, me anotan justamente. Ingresa Cebolla Rodríguez. Esto ocurría antes del complemento, por supuesto. Salía Matías Vecino. Y Uruguay va a la carga, intentando romper ese cero. Buena respuesta allí de Pedro Gallese. Y otra vez Uruguay con el córner de Carlos Sánchez. Sí, le faltó Godín, ¿no? Le faltó Godín para los cabezas. Sí, señor. Es cierto, la cara del entrenador peruano. Sale lesionado Claudio Pizarro. Problemas, bueno, ahora con este parate tendrá justamente tiempo para recuperarse. Ingresaba Raúl Ruiz Díaz. Y atención, porque a los ocho del complemento va a llegar el gol uruguayo. Un remate sensacional de Edinson Cavani. Alguien que sabe muy bien lo que es convertir. Sobre todo con la camiseta uruguaya. La de Sazón de Ricardo Gareca. Allí se le escapa al hombre peruano esa pelota. Le queda bien a Cavani. ¿Qué define con ese surdazo cruzado? Y pone allí el 1 a 0. La acción continuaba. Y fíjense ustedes que aquí Uruguay, lógicamente, tuvo un tramo realmente muy activo. Intentando, en este caso, con Carlos Sánchez. Muy bien allí, sacó con el pecho gallese. Estuvo realmente muy bien el arquero peruano. Arevalo Ríos con Carlos Sánchez. La combinación. El cabezazo de Edinson Cavani que quería el segundo. ¿Cuántos travesaños en este partido? Realmente los remates muy muy cerca, tanto de un lado como del otro. Y va a llegar aquí. Fíjense desde donde prueba, cómo viajaba esa pelota Luisa Advíncula. Pero Fernando Muslera, con esa distancia, tenía tiempo. ¿A Muslera lo quiere el River? Sí. Se está hablando de esa posibilidad. O a Sergio Romero. Bueno, son nombres que surgen. También, exacto. Bueno, Álvaro González, perdón. Ingresaba Jorge Fuchila en su lugar. Uruguay con esa chance. Claro, pensá, le decía. Vamos, Ricardo Gareca. Y atención, porque les decía que en el último tramo, sobre todo en los últimos minutos, Perú iba a ajustar por todos lados las clavijas. Cristian Cuevas, Pablo Guerrero rematan. Y Polo se va cerquita. Se lamenta el entrenador Gareca. El pitazo final. Y Uruguay está en lo más alto de esta tabla de eliminatorias. ¿Qué partido ganaron, eh? Sí, era importante. Después de un gran esfuerzo que hicimos el viernes, la verdad que, que bueno, que nos hacemos fuerte local y hay que seguir por ese camino, ¿no? Éramos conscientes que iba a ser muy difícil, que había partido más que complicado. Bueno, este era uno más del cual sabíamos que íbamos a sufrir y nos queda la sensación de que hizo un gran trabajo. Y bueno, cuatro de seis no está nada mal, viendo que jugamos contra Brasil de visitante. ¿Volver al centenario? ¿Qué se hizo? Sí, obviamente que es algo especial, algo muy lindo. Y bueno, disfrutar más que nada por la gente que nos está apoyando, que nos está brindando un cariño espectacular. Y bueno, la victoria era lo mejor para hoy. Somos conscientes de sacar una linda diferencia, del cual es 13 de 18, no es nada fácil. Y bueno, somos conscientes de que estamos en un buen momento. Y bueno, ahora se viene un lindo parón para disfrutar en la posición que estamos. Hay muchos jugadores que están en un proceso de aprendiendo, de estar acá, de jugar eliminatoria, que hay algunos que no saben. Y bueno, es una demostración de que Uruguay no depende de nadie, porque hicieron 9 de 12, faltando yo, faltando él hicieron cuando no estaba edición 6 de 6. Y bueno, eso es una demostración, ya lo dije, de que Uruguay no depende de nadie. Perú precisaba ganar, tiene muy buenos jugadores, a pesar que tuvo 4 bajas, el partido pasado sabíamos que iba a venir a buscar un resultado positivo y creo que era la oportunidad de ellos de sacar los 3 puntos y bueno, nosotros teníamos que hacer valer la localidad. La gente la verdad que apoyó muchísimo, que eso la verdad que lo sentimos. Y bueno, seguir con la misma humildad y saber que todavía no se logró nada. Sabemos que falta muchísimo, todavía no terminó la primera vuelta, pero bueno, son partidos como el de hoy con Perú, con Colombia, con Chile, partido local que tenemos que ganar. La eliminatoria pasada nos costó un poco eso. Y bueno, empezar así la verdad que es muy bueno también.